Otra recetita. Vamos a hacer hoy saladita, porque la semana pasada, ¿se acordáis? Fue dulce. Venga, vamos a hacer caballo con fideo, o fideo con caballo, da igual. Este plato se hace mucho por huelva y por cari, también, la tacita de plata. Venga, yo voy a decir los ingredientes que son facilitos, claro, lo voy a hacer siempre a mi manera. A lo mejor hay algunas cosas, pues que no se hace habitualmente, pero que la hacemos y probamos. Venga, los ingredientes que me dio más que una persiana. Mirad, nosotros le vamos a poner un poquito de hierbabuena, media cebolla, azul laurel, el ajo, pimiento. Si tenéis pimiento verde, le ponéis, yo no tenía, pues rojo. Un poquito de vino, tomate, ya sabéis, del huerto al cura. Ahora, los fideos, pimienta, que no podía faltar, le vamos a poner un poquito de colorante. Y cómo no, la protagonista, estas caballas de lugo, que las vamos a arreglar y vais a ver como las arreglo yo en un momento. A mí es que me gusta mucho andar con estas cosas. Venga, vamos a arreglarlas. Ya tenemos dos, le hemos quitado los filetes, mira que filete más bueno. Y aquí tenemos la última, para que ustedes veáis como lo hago. Que esto no tiene nada que hacer, además, se lo piden ustedes a vuestros pescaderos, que es muy agradable, por lo menos el mío. Y me la limpia perfectamente y me quita los filetes. Pero a mí me gusta hacerlo, mirad. Aquí tenemos una bolsita, donde estoy echando los desperdicios. Vamos a quitarle las agallas y todo lo de dentro. Ahí. Ahora vamos a lavarla. Nosotros, para que el cuchillo, corte bien y amasla un poquito con otro cuchillo, caiga, mira. Por aquí, cortamos. Y esta cabeza la ponemos aquí. ¿Lo veis? Para hacer el caldo. Ahora, damos la vuelta y vamos a sacar el filete, que es súper fácil. Nada más que tenemos que irnos por la espina, le pasamos y sacamos el filete perfectamente. Mirad, ya lo tenemos sacado. Hemos dejado aquí las espinas estas, que nos vale para el caldo. Y aquí tenemos el filetito. Lo ponemos ahí. Pues esto simplemente, le damos la vuelta y hacemos exactamente igual. Le damos un golpecito y lo ponemos aquí. Esto lo vamos a cubrir de agua. Y lo vamos a poner el fil sobre uno de 5 a 10 minutos. No hay que elbirlo demasiado, porque no vamos a sacar aquí oro. Vamos a sacar un cardito corto. Las caballas, aquí, un poquito de sal a todas las caballas y, por supuesto, como no, un poquito de pimienta. Y sabéis, poquita pimienta. Vamos a darle una plancha, para no ponerla cocida. La plancha siempre sabe mejor. Así que con el aceite y la sartén bien caliente, vamos a empezar a darle tu plancha. Ahí. Que grite un poquito. Perfecto. Como solamente es una planchita, pues este pecado está y se tiene que terminar de hacer en nuestro piso. Y vamos a ponerla, ahí. Mira, os voy a decir una cosa. A esto se le echa un majadito ahora de ajo y esto está de gloria. Bueno, pues vamos a apartarla y ahora seguimos. En este aceite que han dejado las caballas, le ponemos un poquito más para hacer nuestro sofrito. Con ese es suficiente. Y ahora vamos a ponerle nuestras verduras. El pimiento rojo, que a nosotros nos gusta así, partido todo en grande. Aquí no hay niños chicos, pues que se vean las verduras, que son buenísimas. Ahí. Le vamos a poner ahora un poquito de sal y la vamos a refreír. Así queremos nosotros las verduras. Si ustedes os gustan más de fritas, pues nada, a darle caña. Pero así quedan enteritas y están buenísimas. Aquí ahora mismo, si ustedes os gusta, le podéis echar una cucharadita de pimentón. A nosotros en este caso no se lo vamos a echar. Pero sí, le vamos a poner este tomate buenísimo. Y vamos a darle aquí una vueltecita. Qué refrito más lindo. Que me gusta que las cosas salgan bien. Y esto va a salir de dulce. Aquí vamos a ponerle un chorroncito de vino. No mucho. Ese poquito. También le vamos a poner nuestra pimienta. Ahí. Pimienta a gusto del consumidor. Como nosotros no le ponemos el pimentón, sí le vamos a poner un toque de azafrán. Pero de este de bote. Ahí. Y cuidadito con la sal. Puesto que al caldo que estamos haciendo con las cabezas, sí le he puesto la sal. Pongámosle también estas dos hojitas de la oreja. Y esperemos que el vino se evapore. Como el sofrito lo tenemos en nuestro punto, vamos a pasarle el caldo que aquí habrá estado unos 5 minutos. Mirad qué caldo. No se os olvide, este caldo, lo mismo que a un cuchero, espumarlo para quitarle las impurezas. Bueno, pues vamos a pasar a colar nuestro caldo. Mirad qué aspecto tiene el caldo. ¡Qué rico! Tenemos nuestro caldo. Que esto está oliendo a gloria. Ahora lo probaremos de sal. Y ya lo ajustaremos a nuestro gusto. Le he echado este poquito de caldo aquí en la cacerola. Que mirad, me ha quedado un poquito, por si acaso hiciera falta. Y ahora vamos a tostar nuestros fideos aquí. En esta sartén vamos a encender el gas y vamos a tostarlo. Porque un fideo tostadito está mucho mejor que un fideo así. Cuando lo termine, lo vais a ver. Verás, pasito a pasito. Mirad. Los fideos están en su punto. Pues ahora se los ponemos a nuestro delicioso caldo. Poquito a poco. Pillando. Ahí. Perfecto. Le vamos a dar un movimiento. Y vamos a esperar que esta licura esté aquí con unos 10 minutos para ponerle los últimos ingredientes. ¡Qué cosa más rica, por Dios! Llegado a este punto, mirad qué fideos estamos haciendo. Llegado aquí, como os digo, vamos a ponerle nuestras caballas. Vamos a ponerle unas así y otras así. Para que se vea. Esto tiene que estar aquí como unos 3 minutitos. Le vamos a meter aquí nuestra ramita. Ahí para que le dé hierbabuena. Y vamos a seguir poniendo nuestras caballas. Y vamos a darle 3 minutitos. Con nuestra receta. Mirad. Mirad qué plato hemos hecho en un momentito. Mirad los fideos. En su punto. Con las caballas. Que están jugosas. Mirad. ¿Eh? Anda. Las verduritas enteras. Pues nada. Esperando que os guste, como siempre, cada semana que viene. Venga, besitos para todos. Cuatro.